Mejorar los procesos en la finca, con el fin de que los ganaderos de la región Brunca se fortalezcan, es que el Ministerio de Agricultura y Ganadería ya organiza varias capacitaciones para este año. Se iniciarán el lunes 16 de febrero con una actividad que será dirigida a un grupo de productores específico que participan en el proyecto piloto de NAMO Ganadería, pero la intención en la institución también es brindar a otros productores de animales de leche y cría, principalmente para hablar sobre las fincas demostrativas. Tengo una serie de capacitaciones muy relacionadas con este tipo de fincas que queremos establecer. El mismo MAC tiene algunas fincas demostrativas, tanto en leche, doble propósito, como en ganado de cría, en donde ya tenemos algunos resultados de gente que sí ha implementado algunas tecnologías y con mucho énfasis en lo que es utilización de registros. Las fincas en donde hemos tenido línea base inicial de hace unos años y se puede mostrar el progreso que han tenido esas fincas con los resultados actuales. Las capacitaciones se darán en las 10 agencias que tiene el Ministerio en la zona sur. De dar capacitaciones a grupos de ganaderos, tratar de que el MAC como tal tenga más proyección y dar una serie de temas que nosotros consideramos muy importantes para que ellos, los productores, vayan mejorando poco a poco sus fincas. Son temas muy diversos, registros, manejo pastos, utilización de bancos forrajeros, uso de minerales. O sea, hay una serie de aspectos muy importantes que el productor no debe olvidar de implementar. Entonces, a veces es un refrescamiento para ellos, pero a veces lleva detalles que tal vez el productor no los está implementando. Precisamente, en el MAC, saben que el productor tiene que ampliar sus conocimientos para que continúe en la actividad bovina, porque en los últimos años bajó la cantidad de personas dedicadas a ello. Acuérdense que nosotros hace, por ahí del 2008-2009, hubo una crisis muy fuerte en la ganadería, en donde los precios se vinieron muy abajo, el ganado estuvo muy barato, y entonces los productores migraron a otras actividades. Un fenómeno que sucedió también es que las fincas de doble propósito aumentaron en número, porque es una manera de darle más flujo de caja a la ganadería de cría. Entonces, básicamente fue por precio, pero actualmente, dichosamente también, el ganado tiene muy buen precio actualmente. El programa de capacitaciones será dado a conocer posteriormente por el MAC.